El Departamento de Identificaciones Criminales está en la pesquisa correspondiente y está muy avanzado. En las próximas horas vamos a dar a conocer cómo han avanzado y cómo han ido avanzando las investigaciones. En las próximas horas les vamos a llamar a darles algún nivel de información en relación a ese caso. General, ellos han dicho que se trata de un joven conocido como Ronaldo Ayala. ¿Qué llamado le hacen ustedes a esa persona? No solamente a esa persona, a todo aquel que haya delinquido y que entienda que está siendo buscado por la Policía Nacional. Nosotros les exhortamos a que se entreguen por la vía que ellos entiendan, porque a nuestra llegada nosotros dijimos que íbamos a buscarlo, que lo íbamos a encontrar y aunque se metan debajo de las piedras, nosotros lo íbamos a apresar y lo vamos a traducir a la acción de la justicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias.